El Diamante de las Segovias es pionera en realizar las noches de compras navideñas a nivel nacional. Esta es la edición número 26 de las noches de compras navideñas. Nos sentimos inmensamente felices y complacidos porque ha sido un rotundo éxito. La participación ciudadana tanto de personas de dentro como fuera de este día ha sido insuperable. Son promovidas por la Cámara de Comercio. Este sábado fue el cierre, lo que generó la venta de más de un millón de Córdobas en tan solo horas. Participaron más de 300 comerciantes solamente formales, aparte de comerciantes informales y además emprendedores. El impacto económico ha sido maravilloso. Estimamos que se vendió más de un millón de Córdobas en cada noche. Nosotros como Cámara de Comercio siempre hemos visto que la noche de comercio es una actividad que promueve todo lo que es el comercio, involucra todo el comercio de Telín, sobre todo el turismo, la venta de comida. La fiesta, la actividad recreativa y creo que para nosotros es un motor, es una manera de medir cómo está la economía de nuestra ciudad. Gracias al trabajo coordinado entre el gobierno local, Policía Nacional y otras instituciones, las familias se recrearon en ambientes bonitos y agradables. La paz, la alegría, el emprendedurismo, el movimiento económico, por supuesto en estos dos días, los cuales nos llenan de orgullo a todos los estelianos porque son las mejores noches de compra que tenemos a nivel nacional. Esto significa dinamismo, significa compartir en familia y por supuesto esto conviene a mover la economía local y la economía nacional. Más de 40.000 personas visitaron el Diamante de las Segovias en la clausura de las noches de compras navideñas. En Noticias del Cierre, Tatiana Ruiz.